La candidata del PAN a la presidencia, Josefina Vázquez Mota, nombró a Diego Monrás como su nuevo coordinador de campaña en Jalisco. Monrás Villaseñor presentó videos que critican la gestión de Enrique Peña Nieto en el Estado de México y que circulan en redes sociales. Negó que se trate de guerra sucia contra el PRI. En ningún momento hay ofensas, en ningún momento hay mentiras, no hay en ningún momento ninguna guerra sucia, porque la guerra sucia es mentir, es difamar, es calumniar, es faltar a la verdad. Desde chiquito a mí me enseñaron que la mentira es sucia, la verdad no. Esta es una campaña de transparencia, sí de contraste, sí de hablar con la verdad. El panista adelantó que Vázquez Mota estará en Jalisco el domingo y el próximo martes se prevén al menos cinco visitas de la banderada blanquiazul a la entidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!